Y con los aleros del barrio salimos al barrio a armar una pota, hablo español, porque yo quiero regresar, role al final, como me atracho voy a hablar, hablo español, a lo que atracho, pero español. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de los últimos acontecimientos del fútbol hondureño. El fin de semana pasado se disputó la jornada 8 de la Liga Nacional. Todo empezó el sábado en el Estadio Nacional, donde Motagua recibía a la máquina de Real España. Los equipos saltaron al terreno de juego y arrancaron las acciones. Motagua fue superior durante el primer tiempo, pero Muba López tuvo una gran actuación, hasta que al minuto 43, penal para Motagua y el que nunca falla, Rubilio Castillo, la mandaba a guardar. En el segundo tiempo la máquina mejoró, pero Jonathan Rullar también tuvo una buena noche. Al final el marcador terminó 1 a 0 a favor de las Águilas. En el Estadio Seipeño, Vida recibía a la Olimpia, en lo que se esperaba fuera un partidazo. Los equipos saltaron a la cancha con una gran asistencia de aficionados. Al minuto 15, mano en el área, el árbitro pita penal y Carlos Meléndez lo cambiaba por gol. Los cocoteros se ponían adelante, pero 10 minutos después, José Mario Pinto ponía el empate en el marcador para los albos. Y antes de que acabara el primer tiempo, al 45, Matías Garrido, de esta forma le daba la vuelta al marcador. Los leones se ponían adelante. Y en el inicio del segundo tiempo, al 57, nuevamente José Mario Pinto anotaba su doblete en una noche inolvidable para él. Para poner el tercero para los albos. Marcador que sería definitivo. Olimpia vence de visita, 3 a 1 al vida. El día de ayer, en el Estadio Jankos Rosenthal, los verdolagas, el único equipo que no ha perdido, se enfrentaba ante los escualos, que no han podido ganar. Con una gran asistencia de aficionados, arrancaba el encuentro. Temprano, al minuto 5, Mario Martínez, de tiro libre, anotaba el primero. Al 32, Gerson Gutiérrez aumentaba la ventaja para los verdes. Al 39, el defensor Henry Figueroa anotaría el tercero. Ya era goleada, pero antes de que acabara el primer tiempo, Giancarlo Vargas descontaba para Platense. Temprano, en el segundo tiempo, Mario Martínez nuevamente marcaba de tiro libre para poner el marcador 4 a 1 en el 48. Siete minutos después, Bruno Volpi anotaba el quinto del encuentro ante su ex equipo. Y fue hasta el 81 cuando Nicolás Lugli ponía el definitivo 5 goles a 2. Paliza del monstruo verde. En Danly, Real de Mina venció a los lobos de la UPN con este gol solitario de Juan Ramón Mejía al minuto 60. El cual bastó para sumar 3 puntos más. Los lobos siguen sin poder ganar en el campeonato. Y para cerrar la jornada, Honduras Progreso recibía a Real Sociedad en un partido de 6 puntos por la lucha del no descenso. Arrancó el encuentro y después de muchas oportunidades desperdiciadas por Real Sociedad, al 23, Jorge Saldívar ponía el primero en el marcador. Y antes de que se acabara el primer tiempo, Hilder Colón al minuto 40 aumentaba la ventaja. Honduras Progreso ganaba 2 goles a 0 en un partido vital. Pero en el segundo tiempo, Jason Mejía al minuto 53 descontaba para los tocoeños. Que iban con todo en busca de la hazaña. Y fue hasta el 71 cuando Yamal Charles, que anda encendido, anotaba el 2 a 2. Los aceiteros lo empataban, viniendo desde abajo. Real Sociedad tuvo para ganar, pero al final del partido finalizó en empate. Y todo sigue igual en la zona de abajo. La tabla de posiciones queda así. Mottao es líder con 19 puntos. Maratón le sigue con 18. Olimpia es tercero con 14. Vida cuarto con 13. Real España 12. Real de Minas tiene 10. Real Sociedad 9. Honduras Progreso 6. UPN 5. Y Platense es último con solamente 2 puntos. En la tabla del descenso, Honduras Progreso es último lugar con 16. 3 puntos arriba. Real Sociedad con 19. Platense tiene 23. Y mucho más alejado, UPN con 31. En los legionarios sin choclosano en la cancha, el Cádiz cae ante el Málaga. Y pone en riesgo la primera posición de la tabla. El Tondela con Jonathan Rubio en los 90 minutos cae 1 a 0 en su visita a Santa Clara. El Nacional de Madeira de Brian Roche sigue en la primera posición de la segunda división de Portugal. Roger Rojas dio una asistencia en el empate de Portesto Lima 1 a 1 ante Águilas Río Negro. Denis Maldonado estuvo en la banca en la victoria del Pachuca ante Puebla por la Liga MX. Y de esta manera, desde el punto penal, Rommel Kioto volvió a anotar con el impact Montreal de Thierry Henry. Los canadienses cayeron 2 a 1 ante Tampa en un encuentro amistoso. Amigos, esta fue toda la actividad del fútbol hondureño el fin de semana pasado. El miércoles intentaré regresar a la normalidad con otro tipo de videos. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones más importantes del fútbol hondureño. Tampoco olviden de darle like a la página de Facebook Foodcracks Honduras. Y si no se encuentra en Instagram como Foodcracks-ahn. En fin, esto estamos Solís y nos vemos en el próximo video. Carlos Ordóñez, el fútbol te da sorpresas y te da historias maravillosas como esta. Rally, haciendo un Dinamarca, haciendo un Grecia. Allí está.